¡Suscríbete al canal! o que nos acepten tal y como somos. Es decir, usando una visión más amplia de lo que es vender. Todos estamos vendiendo nuestra mejor versión de nosotros mismos a los demás. Pero hay algo más. Seas arquitecto, doctor, ingeniero, plomero o maestro o ejerzas cualquier otra profesión o oficio, tienes que saber vender tus servicios o productos a los demás. Si no, ¿cómo pretendes lograr tus objetivos y tener la vida que deseas para ti y tu familia? Así que te pido que te asumas como vendedor desde ahora y conviértete en aquella persona que quieres, generando más negocio y ganancias que tu competencia.